Drive-ins y runaway de Joan Lifting, así como bajo los pies de Charles Carbort, son las muestras fotográficas que alberca el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, ubicado en M Bravo 116, esquina García Vigil en el Centro Histórico, además de la exposición de Lola Álvarez Bravo con la curaduría de Adriana Chávez y como parte del acervo del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, según anunció el director del mismo Daniel Brenas. Dos de la fotógrafa Joan Lifting, que es una fotoeditora y maestra por mucho tiempo en ICP en Nueva York, y lo que está mostrando son como los últimos vestigios del autocinema, en un proyecto que lleva más de 40 años, en los 60 había cerca de 6 mil autocinemas en Estados Unidos, y en el 2004 cuando fue publicado su libro quedaban 600. Van a estar hasta principios de octubre y los horarios son de 9 y media de la mañana hasta 8 de la noche y solo cerramos los martes. En otras actividades indicó que del 1 al 4 de septiembre se realizará el taller Desarrollo y análisis de proyectos fotográficos con el instructor Germán Canseco. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.